La Alcaldía de Cuenca, conjuntamente con la Universidad de Cuenca, comprometidas con la conservación del legado patrimonial, consideraron prioritaria la intervención de edificaciones, parques, plazas y plazoletas con valor patrimonial para coadyuvar a la recuperación del espacio público, a la dinámica económica y a fortalecer la identidad cultural de cuencanos y cuencanas. Lo que el día de hoy tenemos junto a nosotros es sin duda ese reflejo del trabajo mancomunado que tenemos con la Universidad. La puesta en marcha de la campaña de mantenimiento de patrimonio edificado de San Roque es una perfecta suma de esfuerzos donde no solo el objetivo es la mejor estética, el embellecimiento de esta zona tan importante de Cuenca como es San Roque, sino poner a punto y rescatar varios de los aspectos que quizás se van hoy dejando a menos dentro de nuestra cuencanidad. Es de suma importancia impulsar, junto con la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Cuenca, el proyecto denominado Campaña de Mantenimiento de San Roque, un proyecto piloto que tiene por objetivo intervenir 23 edificaciones emplazadas en La Manzana, ubicadas frente a las avenidas Loja, 12 de Abril y Calle del Farol. Creo que esta alianza estratégica entre municipio y universidad puede dar grandes frutos. Desde luego lo ha venido dando porque siempre hemos mantenido una muy buena relación entre las distintas instituciones. Hemos trabajado en campañas de socialización con la comunidad, en donde hemos explicado exactamente las diferencias de patrimonio cultural y natural. Nosotros estamos interviniendo en el patrimonio cultural con una política de conservación preventiva, monitoreo y mantenimiento del patrimonio. Para la ejecución del proyecto, la Alcaldía de Cuenca, previo a la suscripción de un convenio con la Universidad de Cuenca, aportará un monto de 70 mil dólares destinados a la adquisición de materiales de construcción requeridos para la campaña de mantenimiento, así como facilitó las respectivas autorizaciones para las intervenciones. Gracias. 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 Gracias.